Música En el marco de este festival en el municipio de Tello se abre un espacio para el mercado campesino para la muestra agroindustrial, artesanal y gastronómica para la oferta del municipio en donde se ofrecen diferentes spots para que la gente pueda venir a ofrecer sus productos son productos locales vemos mucha agricultura, muchas artesanías mucha gastronomía también se ven cosas muy ricas por ahí se han trabajado ya vamos a hablar un poquito con la gente vamos a mostrarles un poquito lo que se puede ofrecer aquí en el municipio de Tello entiendo que este video lo va a subir ya cuando ha finalizado el festival pero la idea es que se contacten con todos estos agricultores con todo este comercio que hay aquí en el municipio de Tello y pueden hacer sus compras fuera del festival van a continuar con su proceso comercial así que pues muy recomendado que sigan con ello ¡Gracias! 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 con la zona aquí, acompañándolos y queríamos que les pasen esta era una noche mágica en nuestro municipio por supuesto con su presencia muchas gracias por hacerte esta noche de terna amable y muchas gracias a todos los señores y por supuesto gracias a todos los que nos visitan de diferentes municipios y departamentos cercanos a la Uribe muchas gracias a todos así como soy si no me sé hasta que pueda ser y me da pues sé tus lágrimas muy bien memoria y que puede ser bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!